Yo tenía un burrito que llamaban el tocuyo Porque era de cochico también era carañón Yo tenía un burrito lo llamaban el tocuyo Porque era de cochico también era carañón Yo le chillaba y lo montaba con orgullo Para vaciar el agua hasta llenar el tinazón Yo lo ensillaba y lo montaba con orgullo Para vaciar el agua hasta llenar el tinazón Mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Es que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Oye que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Oye que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Cuando la burrita por aquel día pasaba Alegre rebuznaba donde lo tenía amarrado Cuando la burrita por aquel día pasaba Alegre rebuznaba donde lo tenía amarrado Paraba las orejas y lo miraba enamorado Y lo perseguía como perro envenenado Paraba las orejas y lo miraba enamorado Y la perseguía como perro envenenado Mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Oye que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Ay que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Y mi tinaja se me rompió Y es que mi burrito se me rompió Y es que mi burrito se me murió Y mi tinaja se me rompió Ay que mi tinaja se me rompió Y es que mi tinaja se me rompió Y minecinajo Y mi tinaja se me rompió E last man si me rompió Y mi tinaja se me rompió Gracias.